El servicio de la libertad condicional para seguir robando, para volver a robar, es increíble, no lo puedo entender. Y no una vez, varias veces allí en Mar del Plata lo tienen bien, bien, bien fichado, sobre todo los locales. ¿Dónde ocurrió esto, Miriam? ¿En qué zona de Mar del Plata? Muy buenos días, Daniel. Y estos robos ocurrieron en la zona de Alem y también por la zona de la calle Güemes, dos arterias muy conocidas en la ciudad de Mar del Plata. Esto sucedió durante el mes de abril, en 15 días, del 2 al 17 de abril, este hombre cometió 5 robos, uno muy seguido del otro. En esos 15 días robó primero en la zona de Alem, en un kiosco que tenemos ubicado aquí a nuestras espaldas, que es precisamente donde hay un video que se lo ve a él muy, pero muy bien, gracias a las cámaras de seguridad de este kiosco y el acercamiento que pudieron hacer de estas cámaras. Se lo pudo identificar y a raíz de todo esto se descubrió que esta misma persona fue la que robó en otro comercio a tan solo 6 cuadras de este lugar, a los pocos días en la zona de Alem, en dos comercios, y por último en una vinería que sí queda un poco más alejada del centro de la ciudad. Se llevó un botín de cerca de 300 mil pesos en los diferentes ilícitos, obviamente al poder identificarlo hicieron muchos allanamientos, de hecho cuatro allanamientos, pero hasta ahora no se pudo dar con este delincuente que sigue dando vueltas en la zona de Mar del Plata, está identificado y aparentemente actúa solo y a bordo de una motocicleta. De hecho en las imágenes del robo al kiosco se ve, sí, te escucho. Bueno, se ve actuando solo, pero además de una manera muy comodura, porque imaginate que estamos hablando de una de las zonas más lindas, exclusivas de Mar del Plata, todos comercios importantes, hay muchos, todos con cámaras de seguridad, así que su recorrido está prácticamente grabado en la totalidad. Cuando entra, mirá, ahí lo estamos viendo casi en primer plano, está con barbijo, pero se le ven muy bien las características. Exactamente. Bueno, en este comercio en particular ingresó hasta aquí, hasta la puerta, le pidió la recaudación a la chica que estaba atendiendo, luego le dijo que se fuese para el sector posterior del negocio y se quedó en la puerta como él mismo haciendo campana a ver que no venga nadie. Y pasó una señora, luego que pasó una señora por la vereda, volvió a ingresar, se llevó todo el dinero que había en la caja, algunas otras pertenencias. No se fue de ahí directamente a la moto que estaba aquí a 20 metros, sino que se fue a robar otro comercio de la zona de Alem y luego sí volvió y se lo ve precisamente en las imágenes, lo deben estar viendo ustedes, cuando él sale, emprende este camino y aquí a 10 metros aproximadamente tenía la moto estacionada en la calle. Ahí sí fue corriendo, se subió a su moto y escapó. Este mismo accionar es el que se repite en las diferentes imágenes de los diferentes lugares que fue robando este hombre que, como vos bien lo decías, Daniel, había salido de la cárcel de Batán tan solo 6 días antes de cometer el primer robo. Esto se extendió durante 15 días, diferentes robos en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en estas dos zonas comerciales muy importantes, lo que es Alem y la zona de Güemes y Olavarría. Y a raíz de todo esto y de la identificación es cuando se deciden hacer los allanamientos. Cuatro allanamientos hasta el momento resultado negativo, pero continúan buscando a este hombre que tiene obviamente muchos antecedentes, salió hace poco de Batán y no pueden encontrarlo al menos hasta este momento. Claro, y los robos son al mediodía, los robos lo hacen con mucha tranquilidad, como que, no sé, no tiene mucha preocupación, pareciera, por volver a una situación de la cual uno imagina quería salir, que, no sé, a quién le puede gustar estar detenido, tiene la libertad condicional, un poco la posibilidad de ir dejando atrás esa vida y no se lo ve muy preocupado por disimular los robos, ¿no? Ahí, bueno, hizo un trotecito hasta la moto, pero si no, entra, mirá, manos en los bolsillos, 12 y 40 del mediodía. O sea, realmente muy raro. Exactamente, todos los robos fueron en horario del mediodía, todos. No fue ninguno a la noche o cuando ya la luz no podía verse, las imágenes son todas de día, todos al mediodía, entre las 12 y las 2 de la tarde fueron la mayoría de los robos y, como vos decías, muy tranquilo. Muy bien. En todos ellos exhibió su arma, no en la mano, sino la mostraba en la cintura, al menos aquí en este kiosco, no sacó el arma, pero sí se la mostró a la empleada que la tenía colocada en la cintura. Pero todos los robos fueron así, él con suma tranquilidad. Eso sí es lo que destacan todas las víctimas, ¿no?, de cada uno de los comercios. Gracias, Miriam, volvemos en un ratito. Hasta luego.